Ahí está bien. Sí, ahí está. Con nosotros, tengo en estos momentos al doctor Rafael Solís, quien está exiliado en Costa Rica, doctor Solís desnacionalizado y también confiscado. En estos días, el régimen Ortega Murillo ha pronunciado discursos en contra de opositores y en contra también de las personas que ha desnacionalizado y que ha confiscado y señala que las propiedades son producto del narcotráfico, lavado de dinero. En el caso específico del doctor Solís, hubo una confiscación a su madre y solo por ser su madre de un hotel que estaba en San Juan del Sur y que el régimen se apropió y ahora están inaugurando hoteles y que están entregando esas propiedades al Instituto de Turismo. Doctor, queríamos saber cuál es la situación de esas propiedades, de su familia y también de las suyas, pues sí, de las que les habían quitado, ¿tenía entendido? Sí, gracias. Gracias Lucía por permitirme aclarar esto. Bueno, el hotel, como sabés, se había hecho la confiscación hace algún tiempo. Hoy lo que hicieron fue crear un centro de capacitación y un hotel. El hotel Nicaragua le pusieron un centro de capacitación para personas que van a trabajar en esta rama, pues. Lo hicieron con el hotel Casa Blanca, que ahora le pusieron un hotel Nicaragua y las cuatro casas de la familia Chamorro. La realidad es que no hay ninguna mala apropiación de esas propiedades en el caso de mi madre. Yo me sentía la necesidad de hablar, pues, que siempre trataba de ser más cuidadoso, pero por el daño que le pudieran hacer a ella. Sin embargo, esa es una casa que era familiar, pues, era de un primo hermano de ella, el doctor Urcudio Maliaño. La realidad es que a él lo configa por ser un día presidente en la época de Somoza. Después se la devuelve a Doña Violeta. Era el Banco Nacional, se le pagó al Banco Nacional una parte de mejora que dieron y después se le compró la casa, pues, entre mi mamá y yo a mi chico. Y después yo le vendí la parte a mi mamá y le quedó a ella el hotel, pues, de manera que el hotel es totalmente limpio y pues nada tiene que ver con antecedentes ilícitos, ni mucho menos, pues, vinculado con lo de dinero, narcotráfico ni nada de eso, pues, con una confiscación política, incluso a un familiar, pues, de una persona que sí aparece en la lista de los 94, que soy yo, pues, pero que no aparece mi mamá, pues, no tiene nada que ver. Y ahora están con bombo y platillos dando a entender que lo están reinaudando, pues, como que lo hubieran construido, metido, qué sé yo, pues, una gran cantidad de dinero y lo que hicieron fue medio pitarlo y inaugurarlo, pues, ¿me entiendes? Pero fue una confiscación política. Ahí no hubo nada de legalidad, pues, ni siquiera notificación, pues, llevó la policía a saludar a los trabajadores del hotel. Y hoy que lo inaugura, quería ya aprovechar para dejar bien claro, pues, que si es un hotel que desde 1999 ella lo veía, estuvo, pues, 25 años ahí, pues, y todo el mundo de San Juan del Sur sabía que era el hotel Casablanca, pues, de mi mamá. Esa es la realidad, pues, no es cierto que sean propiedades ni que hubiera tenido que ver con la llamada piñata, ni mucho menos, pues, sino que era propiedad de un primo hermano de ella cuando el gobierno de Doña Violeta se lo devolvió al autor, pues, Turcudo Maliaño. ¿Qué ha pasado con las otras propiedades y la situación de su mamá, que también la habían sacado de una casa y tuvo que irse a posar, verdad, a casa de amistades? Sí, sí, bueno, eso es bien doloroso, la sacaron de su casa, pues, se tomaron la mía también el mismo día y dos pequeñas tan houses que estaban en medio, pues, que tomaron toda la línea de las cuatro casas. A ella la sacaron totalmente en la noche, pues, sin dejarle sacar nada, ni siquiera su pasaporte, pues, ni siquiera un rosario que le había logrado que el Papa Francisco se lo bendijera, el pasaporte quedó adentro, su joya, su cosa, todo, y no la han dejado volver a la casa, pues. Estuvo en casa de una amiga, ahora sí, mi mamá, pues, una persona de carácter muy fuerte, pues, alquiló casa, está viviendo en una casa alquilada, que no, pues, no queremos decir, obviamente, a dónde queda, de razones obvias, pero sí está ahí, pues, con su chofer, su, una empleada, pues, y una enfermera que llega en la noche a cuidarla, pues, por su edad, por los noventa y tres años, pero la casa no se la han devuelto, ni siquiera le permitieron ir a retirar sus cositas personales, pues, la tienen, pues, la casa dicen que también se la van a asignar a otra institución del Estado, junto con la mía, pues, eso es lo que he oído, pues, a una tal procompetencia, pero no, no lo tengo confirmado, pero no han permitido que regrese desde el día que le hicieron la, la conficación, pues, que fue el día que conficaron todas las casas, pues, ¿me entiendes? Fue un abuso también, pues, porque esa casa era casa de ella, pues, que no tenía nada que ver con su casa, pues, donde ella había vivido ahí toda su vida, pues, este, y sin embargo, pues, no le han permitido, pues, regresar, pues, a, siquiera retirar su cosa, pues, está ahí medio con perfil bajo, pues, en otra casa, y viviendo, viviendo sola, pues, con, con su, con su, con sus trabajadores más cercanos, porque todos los hijos y los nietos, pues, han tenido que salir fuera del país. ¿En cuanto ha valorado todas las confiscaciones a su familia, doctor? Eso, 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 yo creo que son varios, no he sacado los datos, pues, la vez pasada me lo preguntaron, pero, por ejemplo, el hotel Ilequina, que era la más valiosa, al lado del hotel donde estaba Álamo, sí tenía un valor alto, pues, ¿entendés? Teníamos ya una oferta de una empresa hotelera de un millón, más el terreno, que era 1.2, eran 2 millones, 200 mil dólares, después están todas las casas de Managua, que son cuatro, pues, que podrán andar entre las cuatro por un millón, y después, ah, bueno, la casa de San Juan del Sur, también de mi mamá, que había construido con su marido, con el señor Walker, pues, allá en Pacific Marley, que en la parte de arriba, pues, también está coficada, esa no la habíamos dicho, pues, pero, para no hacer más grande la cosa, pero también era una casa, era una casa grande, pues, que, pues, no sé, pues, si se había oído versiones que se las han dado a personas, pues, vinculadas a ellos, pues, que no las tienen instituciones del Estado, y era una casa de unos 800 mil dólares, según los avalúos, pues, de manera que es una cantidad grande, pues, de una cantidad grande, la que, ¿por qué? Porque no solo me ha afectado a mí, han afectado a la familia, pues, el centro comercial de La Colina, ese también era una sociedad familiar, donde mi hermana era la mayoritaria, que también estuvo que ir del país, pues, con su hijo, pues, es decir, han, digamos, han traspasado, pues, la persona de Rafael Solí hacia familiares de él, lo cual es más ilegal todavía, si lo mío era ilegal de por sí, porque fue una complicación sin forma ni figura de juicio, con mucha mayor razón lo del resto de familiares míos, pues, que nada tenían que ver con política, pues, pero son varios millones de dólares los que se han quedado, pues, que yo creo que si la gente comenzara a dar los datos, esos 250 millones que salieron el año pasado se, por lo menos se duplican, pues, o se triplican, pues, ahí solo hablaron 36 personas de las 222 del avión y las 94 del exilio, solo 36 que hicieron dar declaraciones con datos y cifras, pues, pero si ya todo el mundo comenzara a dar sus datos, pues, las cifras van a andar en dos, tres, cuatro veces el valor que ahí aparece, pues, es una verdadera piñata que están haciendo con todos los bienes, pues, que han estado confiscando, y es falso, pues, totalmente falso que sean bienes provenientes del narcotráfico, pues, todas estas personas son personas conocidas en Nicaragua, tanto los 222 como los 94, pues, y no hay ahí ese tipo de bienes, esos bienes ellos les dan otro fin y hacen otro tipo de negocio, pues, con esos bienes de lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, pues, estos son bienes confiscados a nosotros, pues, por razones políticas y ahora lo están extendiendo también a familiares, a familiares de nosotros, pues, esa es la realidad y yo ya quería decirlo, pues, incluso conté, pues, la historia de la casa de mi mamá, pues, que había sido, pues, propiedad de una familia que era de ella, allá en los años 20, 30, y que ella, a un primo hermano de ella fue que se la compró, pues, al doctor Urcullo, pero... ¿Por qué hicieron todo entonces, doctor? Todo el tema de propiedades, bienes en Nicaragua. Sí, a nosotros prácticamente nos quitaron todo, 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 prácticamente no, no nos han dejado en absoluto, pues, una sola propiedad, todas las tienen ellos. Antes la tenía registrada, únicamente anotada, pues, en los registros, pero no habían tomado posesión física, pues, de las propiedades. Ahora ya comenzaron más fuertes y están tomando posesión física de la propiedad y haciendo desalojo, pues, ¿me entiendes? para asignárselas a personas, familias o instituciones, pues. Pero, pero sí ha sido, pues, prácticamente, una confiscación total, pues. Así que mi mamá está viviendo en una casa que está alquilando, pues, pagando alquiler, pues. Está amoblada, pero alquilada, pues. Y ha habido tenido su casa propia y siendo una señora de 93 años, pues. Y los otros hemos salido, el resto, pues, de los hijos y nietos incluso han tenido que salir de Nicaragua. Pero, pero es una situación difícil, una situación difícil. Sin embargo, pues, hay que seguir adelante, pues. Aquí uno hace su trabajito, hace su, 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 su esfuerzo, pues. Y yo me he acomodado a Puerto Rica, otros viven en Estados Unidos, de mi hermano, mi hermana, y, y, y la única que se ha quedado allá todavía es mi madre, pues, que no tiene, ni siquiera pasaporte, pues, porque quedó en la casa de donde la sacaron, pues, ahí quedó el pasaporte guardado. Ahí está guardado. Una cajita de hierro que tenía espotrada en la pared, pues. Y no se lo han querido, pues, devolver, puede regresar. Doctor, como ahorita pasando también al tema de Humberto Ortega, que ha sido esta también semana y que se ha analizado, ¿qué valoración hace de la respuesta del régimen que lo mantiene, pues, casa por cárcel? ¿Qué es la información que ha salido? Sí, es un abuso, es un abuso, pues, porque bajo las consideraciones médicas de su problema de este coronario lo tienen ahí con casa por cárcel, pues, independientemente que lo que vertió Humberto Ortega son opiniones, pues, pero el hecho de no haber mencionado a Rosario, pues, como que era la la sucesora, pues, de Daniel bajo cualquier alternativa, pues, de, 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 qué sé yo, pues, de muerte natural o hasta habló de una operación quirúrgica, etcétera, y de haber dicho que se iba a crear un gran vacío de poder, es obvio que debe de haber molestado en, en sobremanera, pues, a Rosario y, y ella, pues, habló con Daniel y Daniel apoya en todo, pues, y decidieron tenerlo ahí encerrado en su casa, pues, independientemente que esa sea una, una discusión también que hay que, que hay que abrir, pues, si efectivamente se daría o no ese vacío de poder, pues, indudablemente habría una disminución en el respaldo, pues, al sandinismo porque Daniel es el que mantiene el mayor liderazgo al frente, pero, al frente del frente sandinista y de lo que le queda, pero, pero el poder de Rosario es, es significativo, pues, y, acordate que ya va en la línea sucesoria para las elecciones del 26, pues, ¿me entiendes? puede o no, pues, producirse ese vacío de poder, pues, o a lo mejor ella logra controlar la situación, todas son hipótesis, pero no es tampoco para que por eso lo eche preso, pues, con casa por cárcel, pues, alegando que esté enfermo. ¿No sabe la situación de Humberto Ortega que le informan desde Managua? No, yo lo que tengo es ese conocimiento, pues, la realidad es que él se ha quedado viviendo allá, aquí no viene mucho, yo sí sabía que tenía esos problemas coronarios, pero, y ahora se lanzó con el artículo ese primero que hacer y después la entrevista de Infobae y eso creo yo que fue la razón por la que ya decidieron silenciarlo, pues, le quitaron celulares, le quitaron todo, computadoras, y lo que van a tratar es de minimizar, pues, la posición de él, en ese sentido, pero, pero es una opinión como uno tiene derecho a darla, pues, y no amerita semejante respuesta máxima tratándose, pues, del hermano del presidente de la República, pues, y ex jefe del ejército, pero, vamos a ver cómo actúan ellos dos, pues. ¿Han tenido comunicación con Humberto Ortega en algún momento? No, 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 hace mucho tiempo, en estos últimos meses, no, sinceramente, sinceramente, no, sinceramente, no, y, y conocía, pues, en los primeros momentos cuando vine, pues, a Costa Rica sobre sus posiciones, pero no, no tenía una relación, yo no he querido participar activamente aquí en política, pues, sino que he estado respaldando, pues, a todos los movimientos que hay de oposición, pero sin formar parte integrante o directa de ellos, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque creo que puedo ayudar más siendo una correa de transmisión, un puente, pues, para que se puedan ir uniendo, pues, poco a poco, y se unan, pues, ¿me entiendes? Pero, pero, pero no, pero no estoy activo, pues, salvo, digamos, las opiniones que me piden, etcétera, pues, pero no, pero no participo de, de Monteverde, no participo de la confederación que hicieron allá en Miami, una gran cantidad de organizaciones con Denis Martínez en la cabeza. Hay varias organizaciones ya que se están uniendo y que, y que es importante, pues, y que ojalá que también al interior de Nicaragua se lograra ir, no sé, pues, despertando un poco de eso, pues, aunque ahorita todos los partidos, todas las organizaciones políticas están propuestas, pues, y a todas las han cancelado. En Nicaragua se hace más difícil esto, pues, hay más terror, pues, hay más horror de que esto se pueda hacer allá en Nicaragua, pues, entonces, ha sido más en el exilio, pues, donde se han dado. Daniel Ortega está mencionando en estos momentos, doctor, que negociar con los yankees es la muerte como en respuesta a el tema de diálogo que supuestamente, pues, Humberto Ortega lo dijo, creo, en una entrevista, mencionaba que Daniel Ortega se estaba preparando para un diálogo, pero Ortega menciona en este momento un discurso que negociar con los yankees es la muerte. ¿Cierra la puerta? Sí, la cierra. Es lo que yo te decía, yo me imaginaba que se iba a imponer al final el criterio de Rosario, pues, que es mucho más cerrado, mucho más duro, mucho más inflexible, y si acaso, como algunos dicen, Humberto conversó con Daniel algo de eso, como conversaciones generales, pues, tampoco creo yo que Daniel le haya dicho a Humberto que lanzara esa idea, pues, de la plática, pues, ¿me entiendes? Ya sea con Estados Unidos, con oposición, como hicieron los venezolanos, pues, en México y el barbado, pues, o a través de mediadores de México, Brasil, de Estados Unidos, de cualquier país, pues, yo no los veo a ellos, sinceramente, negociando, ni a él, ni a ella, pues, en el corto plazo se siente muy fuerte, muy respaldado por Rusia, por China, por, 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 lo que queda del partido, y sobre todo por el ejército y la policía, pues, entonces, no, no, pues, no siento, pues, que vayan a abrirse a una negociación, lo cual cierra mal los espacios, pues, cierra mal los espacios, y sobre todo tomando en cuenta que la posición de Rosario es que ella, si ve la sucesora, pues, en el 26 y que la apuesta es efectivamente a una, a una sucesión dinástica, pues, entonces, no van a querer abrir ningún espacio de negociación, que significa ceder, poder, compartirlo, abrirlo, digamos, al menos a un porcentaje, pues, del poder hacia una oposición seria que no sea la que está colaborando con ellos en la Asamblea Nacional. Sinceramente, también, ese, ese era mi criterio, pues, sé que están en el acto de aniversario de Pumares, pues, y a esa respuesta de Ortega deja claro que, que él y Rosario están pensando de igual manera, pues, esa es la realidad. Doctor, también, quería preguntarle, el futuro de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo lo ve? ¿Se fue alargando por completo esa, nombramiento de magistrado y más bien vemos que ha habido como le han desmantelado, le han quitado funciones a la Corte? Sí, ya prácticamente la tienen desmantelada, Lucía, y a eso ya, es decir, le han quitado funciones, le han quitado 900 y pico personas, quitaron a la presidenta, no han nombrado magistrados, quedan nueve magistrados de 16, hay quienes dicen que la van a reducir, ni siquiera hay señales que van a ser los nombramientos de los nuevos, hay dos que ya tienen más de 75 años, que ya debieran de haberlo jubilado, ya tienen 80, pues 79, 80, doctor Martínez, la doctora Centeno, la Corte está paralizada, totalmente paralizada, y ya prácticamente la, no sé, la desmantelaron, pues, sin necesidad, porque la realidad es que la Corte y el poder, y de alguna manera el Poder Judicial en su totalidad, pues, le estaba respondiendo a ellos dos, pues, no estoy muy claro si es por afianzar una cuota de poder, pues, en el Poder Judicial que se hizo todo esto, pues, y que Rosario haya tomado una decisión tomando en cuenta, pues, que sus relaciones no eran, pues, muy buenas con la anterior Presidente de la Corte y con otros magistrados, y prefieren dejarla así, a hoy me decían que no van a nombrar magistrados, por lo menos en estos meses, pues, hasta que pase el 19 de julio, si acaso, pues, o sea, que la Corte no está funcionando, está prácticamente paralizada, está paralizada. ¿Cuál va a ser el futuro, entonces, de esa Corte desmantelada, paralizada, o sea, qué funciones va a ejercer si le han quitado varias importantes? No, la van a dejar únicamente para recibir escritos, para mantener la figura, ¿me entiendes? De un Poder Judicial porque es constitucional, tendrían que reformar la Constitución para eliminarla, como Poder del Estado y todos los países del mundo democrático tienen por lo menos los tres poderes, algunos tienen cuatro, incluido el electoral, pero que le van a seguir quitando funciones, sí creo que le van a seguir quitando funciones y le van a ir dejando como adorno, pues, ¿me entiendes? Como un adorno, pues, ahí, que no funciona, pues, que no toma decisiones porque no puede decir lo magistrado, que hay cuatro, son del Consejo y no pueden tomar decisiones porque no son miembros de sala, pues, es decir, ni siquiera en la sala se pueden hacer coros y me llamando a los conjueces de la Corte, pues, y eso muy de vez en cuando para tomar alguna decisión y no quieren nombrar a todos los demás magistrados, pues, a los siete que hacen falta y ni siquiera jubilar a los otros dos que están ahí, entonces la tienen muerta, la tienen paralizada, la tienen ahí para recibir escritos y esperar que pasa, pues, esperar que pasa, pues, a lo mejor ahí hay su, alguna tercia, pues, de poder, pues, no sé, entre, entre Daniel y Rosario, pues, y ella está tratando ya de tomar un control mucho más fuerte, pues, del Poder Judicial pudiera ser, pues, y eso va a tomar tiempo, pero, pero, pero no hay señales que vayan a reactivar a la Corte, pues, y a nombrar magistrado en el corto plazo, pues, esa es la realidad, ni siquiera los funcionarios que han instituido han sido repuestos, pues. ¿Qué sentido tendrá, entonces, ser un magistrado en la Corte Suprema de Justicia que prácticamente ya no queda sin mucho poder? Sí, actualmente es el salario, pues, lo que reciben económicamente, sí, creo que se lo siguen pagando, tienen su inmunidad, tienen algunas, algunas, digamos, prerrogativas, pero, pero, pero no pueden conformar salas, pues, es que lo que quedan son cinco divididos en cuatro salas y sabiendo que cada magistrado solo puede estar en dos salas, lo más que puede haber en una sala son tres magistrados, no forman coro, tienen que ir a buscar algunos de los conjueces, de los que quedan, pues, son pocos los conjueces que quedan, el conjuece es una especie de magistrado suplente, pues, entonces, cuando van a tomar alguna decisión, tienen que ir a buscar algún conjuece para que se integre, pues, y poder tener cuatro miembros y ahí tomar decisiones, pero eso no lo están haciendo desde hace meses, pues, ni siquiera con los conjueces, pues, ¿entendés? entonces se está acumulando todos los escritos que están pidiendo los abogados, las partes, digamos, en los juicios y y y van quedando, pues, van quedando sin resolución porque no hay ni siquiera posibilidad de de hacer coro, pues, entonces, va en deterioro de la administración de justicia, claramente, es una es una barbaridad, es una barbaridad, por lo menos antes de octubre, pues, la corte ahí estaba funcionando pues, todo lo que no era político, pues, había alguna alguna independencia, algunos criterios en materia civil, etcétera, pero ahora ni eso, pues, ahora la dejaron prácticamente descabezada, sin poder funcionar, sin poder reunirse, pues, los magistrados para tomar decisiones. Bueno, entonces, no hay ninguna elección a la vista en la Corte Suprema de Justicia, queda como el torno, está desmantelada. Bueno, eso, si, eso es la información que yo tengo, porque no, ellos se están centrando ya en todas las actividades que vienen para el 19 de julio, y hay quienes dicen que si acaso hacen elecciones de magistrados, las van a hacer hasta después, hay quienes creen que puede reducir la corte después a nueve magistrados, en vez de 16, que como está ahora, eso implica una reforma constitucional, hay quienes creen que, digamos, se va a crear un gran superministerio de justicia, o van a sacar la sala constitucional de la corte para hacer un tribunal constitucional, hay muchos rumores de todo ese tipo, pues, pero, en el corto plazo, yo no veo que eso, eso vaya a tocarse, pues, y, y estamos hablando que ya llevamos, llevamos siete meses, pues, ¿me entiendes?, en estas situaciones desde que comenzó la crisis de la corte, pues, y no se le ven visos de solución, pues, ¿me entiendes?, hasta ahí va a lo... Doctor, ya, pues, siempre se ha hablado de una lucha de poder, Ortega murió en la corte, dominó, al final, la mano de Rosario Murillo en la corte. Eso es la impresión que me da, a mí, digamos, que efectivamente eso es lo que se está, lo que se está dando, pues, porque la doctora Ramos tenía una relación directa y muy buena, pues, con el presidente Ortega, pero tenía una relación muy mala con Rosario, pues, y pudiera ser, pues, pudiera ser que eso se esté produciendo. Yo me llevaba bien cuando estaba allá, pues, con Rosario y con Daniel, eso es cierto, pues, como secretario político. Sin embargo, sin embargo, la corte todavía la atendía el presidente Ortega, pues, ahora puede ser que no, ahora puede ser que ya sea Rosario la que, la que esté de responsable, pues, de la corte suprema a esta altura, ya después de todo lo que ha pasado, pues, y que busque cómo consolidar ahí su, su, su poder, pues, en el poder judicial, pues, si ya tiene poder en el poder legislativo, tiene poder en la policía, en el gobierno, en los secretarios políticos, en una gran cantidad de instituciones, gente autónoma, etcétera, el poder electoral, ¿me entiendes? Puede ser, puede ser que busque cómo consolidarse ya en el poder judicial, efectivamente, y poner magistrados que sean, este, muy cercanos a ella, pues, eso es muy probable. ¿Y en el ejército cómo está la correlación? También, eso es lo último, pues, que no se sabe todavía, pues, el ejército siempre lo ha, lo ha dirigido y se ha subordinado al presidente, pero hay muchos rumores, pues, sobre eso, que también, después de la corte, ella puede, ella puede tratar, pues, de subordinar al ejército y de tener una relación directa, pues, con ellos y, y ante cualquier eventualidad, pues, tener, tener ese control, pues, que es fundamental también a la hora, a la hora llegada, pues, que se pudiera dar esa ausencia de Daniel Ortega, pues, pero, hasta donde yo sé, todavía el ejército ha, ha, ha permanecido, pues, bajo el mando de, de Daniel Ortega, pues, bajo el mando del presidente, lo cual no quiere decir que, que esto no pueda cambiar, pues, en el futuro, ¿ves? La policía, no, la policía sí la ha tenido, he llevado su control desde hace mucho tiempo, ya. Muchas gracias, doctor, por la entrevista, y, pues, la aclaración del caso sobre el, en las confiscaciones y las propiedades de su. Ok, claro que sí, Lucía, muchas gracias a vos por, por llamarme. Buenas noches, por salud. Magistrado judicial que está acá en Costa Rica, exiliado, y hablando de diversos temas, pero quería aclarar el tema de las confiscaciones a su familia. Ok. Voy a revisar este y otro contenido en nuestro sitio, de YouTube, 100 Noticias Nicaragua, y también en nuestro sitio web, www.100noticias.com.ni. Por su atención, muchísimas gracias.